¿Qué onda Mara? Bueno, sí, estoy grabando en pijama todavía, pero les quería contar algo. Fui ahí abajo a buscar algo de comer a la Jeffrey, y no sé si a ustedes les ha pasado que vi un bote de estos, de pops, de sorbete, y yo dije, en mi casa trajeron sorbete, ¿qué es eso? Agarré el bote y no, no era sorbete, vea. Tiende a pasar, todos tenemos botes de sorbete en la casa con otras cosas adentro, ya sea frijoles, ajejos, lo que sea. Pero el caso es que este bote de sorbete que yo agarré tenía mamones, y yo sé que hay un montón de Mara que me ve de otros lados, entonces les voy a explicar qué son los mamones y cómo se comen. Los mamones son una frutita, así, verdecita, y la cosa es que no se come así nomás, sino que se come lo de adentro, vea. Se abre y se come lo de adentro. Sí, esto es un mamón, veamos. ¿Y cómo se abre? Se abre con los dientes. Se abre con los dientes y le hace así. ¡Ah! Ahí está. Ya, lo destapaste. Y eso es lo que se come, lo anaranjadito, eso. Y se saca también con los dientes. Ahí está. Y necesitas un cubo con esas dos semillas. ¿Ya? ¡Mmm! Tienes que quitar todo lo que esté encima. Tienes que quitar todo lo que esté encima. ¡Mmm! La quiero ir a ver. ¡Mmm! Y así es como les queda. Llevan la semillita, la botan y ya está. Quiero ir a ver sombras cenebrosas. Soy muy fan de las películas de Tim Burton. Esa la quiero ver. Porque me dicen que no está buena. Yo quiero saber cuál es la calidad de trabajo de Tim Burton en esa película. Entonces, así es como se comen los mamones. Yo no sé, en sus países, yo sé que hay manas que me ven de otros lados. En sus países, díganme en los comentarios de dónde son y cuál sería un equivalente de los mamones. O qué fruta comen en esta época. Hoy es época de mamones, entonces me compraron mamones. ¿Qué fruta comen ustedes así de temporada? Y se la pueden comer a cualquier hora. Y es difícil comer mamones. A mí me cuesta. Bueno, ya está. Ese era el vacil de hoy. Enseñarles lo que son los mamones. Le queda como la boca como medio pieza. Es bien rico. O sea, no sé. Cuando lo mordes, es un sabor bien raro. Te queda la boca como dura. Pero ya cuando te lo vas comiendo, es dulcito. Es como... Es un sabor bien extraño. Es como agridulce. Entonces, cuéntenme en los comentarios de dónde son. Qué clases de frutas comen ustedes. Qué fruta que quizás no tenemos aquí tienen ustedes. Así como en Colombia tienen... Uh, gama de frutas para compartir. Así que, cuéntenme en los comentarios qué ondas. Y ahí los veo cuando tengo otro vacil.